Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por allá, aquí estamos en otro video de Five Nights at Freddy's Security Breast Y bueno, pues... Estoy jodido de la garganta, ayer me dolía, pero por suerte hoy, el dolor no Pero tengo acumulación de mocos Vale, os tengo que comentar algo, fuera de grabación me ha dado por explorar Y en la exploración Encontré un regalo que era una llave Se me activó cosas De la misión que estamos haciendo actualmente Por lo tanto Ya en cierto momento os lo mostraré Vale, a ver, vamos a mirar, estamos en Mount y Golf Vale, aquí está Freddy, tío Perfecto Bueno, ya sabemos dónde está Freddy, hostia Por lo que lo vamos a utilizar Vale, hay una puerta aquí Vale, un momento Vale, pues aquí en Mount y Golf Si entramos por esta puerta de seguridad nivel 5 Tenemos un regalo Mejora de batería de linterna Te jodes, Monty Hostia, ha sido tremendo, eh Como hemos esquivado eso, chaval De locos Estoy alucinando Vale, eh Un momento, un momento Nivel 6 Hay regalos Vale, pues cerca de donde hemos cogido el regalo anterior Tenemos Un regalo aquí Justo cuando nos encierran Estamos en la oficina de Monty Billete de Master Size Vale Aquí tenemos un regalo cerca del otro Del billete de Master Size Y a ver qué es Hostia, la cámara Que bien Vale Pulsa 1, 2 para cambiar de objeto Vale Vale Vale, y justo donde estaba también la cámara Pues tenemos Esto ¿No puedo o qué? Ah, vale A ver, vamos a leer Tras el laberinto Bueno, bueno, bueno A ver Sigo sin saber qué es lo que hace esos ruidos en el sistema de ventilación Es la quinta vez que lo inspecciono esta semana Si pudiese llegar a ese estúpido conducto que hay detrás de la sala Donde está el laberinto de ejercicios Podría alcanzar las pasarelas que hay encima de Gator Golf Y echar un vistazo A lo mejor algún trabajador de Master Size Sabe cómo hacerlo Y bueno, en la oficina de De Monty Siguiendo la historia principal Pues tenemos La insignia de seguridad Número 6 Voy a recargar la linterna No, no Yo me voy a poner a Me pongo a Freddy Ni de coña No me pienso arriesgar Vale A menos hemos recogido todo esto Ahí puedo guardar De hecho debería guardar Esta no se abre Qué raro, tío Ah, vale Este es el pasillo Esto da también con la zona esta Esta también Vamos a mirar de momento este pasillo Porque estamos en Monty Golf No nos podemos perder ahora Esta a ver dónde va Vale, aquí para recargar más linterna Puedo leer esto Vale, esto es Monty Golf Voy a Intentar Leer esa Vale, señores En Monty Golf En este restaurante O lo que sea esto Tenemos Una bolsa con un mensaje más Prohibido usar flash De acuerdo Se confiscarán No hace fotografías Se confiscarán las cámaras Y se guardarán En la oficina de seguridad De Monty Golf Bueno, pues que se guarden Voy a guardar Dejaremos a Freddy ahí Lo voy a guardar Estoy jodido, eh Me cuesta hasta hablar, tío Vale, fuera Voy a ir con Freddy Al menos ya hemos guardado Perfecto, tío Eso me gusta A ver A ver, uno, dos ¿Cómo coño me equipo yo El objeto que acabo de conseguir? Porque la verdad O sea, hemos conseguido una cámara ¿Veis? Yo conseguí esto Fuera de grabación Esta llave Y esto de atrás Se activó automáticamente No sé cómo equiparme La cámara Vale Todo esto Batería baja, eh Vale, señores Dentro de aquí De esta caravana En Monty Golf Tenemos otro regalo Y se trata de Cars O no Pues disfrutaremos Con el car Mira tú que bien Ah, batería baja ya, eh No me voy a arriesgar Cuando tiene la batería baja No hay que arriesgarse mucho, tío Hostia Piscina de bolas Cómo mola esto, eh Hay una cabaña ahí arriba Esto me parece impresionante, tío Ahí está Monty Golf O sea, Monty Golf No, Montgomery Madre mía ¿Me ha visto o no? Vale, señores En Monty Golf También En lo alto de la cabaña Que hay En una piscina de bolas Tenemos otro regalo Máscara de tragedia Sí, señor Bueno, pues tragedia A ver a dónde lleva esto Vale, está ese cerdo Voy a intentar volver Vale, puedo guardar aquí otra vez Voy a guardar No sé si me faltará algo por hacer, eh Monty Golf Pero vamos a seguir aquí Porque yo creo que hay cosas Que no me opito Menos mal Madre mía Vale, aquí estaban los baños Pero voy a ignorarlos A ver, ¿qué hay por aquí? Hay que revisar Estoy seguro que hay algo más ¿Por aquí ya hemos mirado? Sí, porque esta puerta La hemos visto antes Hay que revisar bien, eh Perfectamente puede haber Un regalo en cualquier esquina, tío Y esto debe ser Aquí es muy fácil Camuflar regalos Jodidamente fácil, eh Ah, vale Aquí hemos recogido el otro Pues yo creo que ya está, ¿no? No lo sé, tío Oh Off limits Eh, aquí, ¿qué? No sé, tío Aquí puede haber algo No Ahí dentro no me he metido, creo Ni aquí Esta puerta yo no la he visto Ni de coña Sí, la hemos visto, sí Pues no sé dónde ir Sal, coño Eh, a lo mejor este hay que tocarlo Joder No me dejan Qué guarro Quiero tocar Esta palanca A ver si me deja A ver si este cerdo Deja de moverse ya No, no se puede No se puede Yo creo que no me falta nada Y lo que desactiva a Monty No lo hemos desactivado Porque yo lo veo aquí Joder No entiendo A no ser que esté bugueado Tío Yo a Monty No lo he desactivado Y tampoco sé cómo Porque es que, claro Es que no veo nada No sé qué más podría faltar aquí No hay ningún regalo Escondido No hay nada Huele a peligros No sé si habrá algún regalo Escondido por aquí No puedo ni saltar Joder Ahí está Ahí está Yo no lo sé, tío Estoy perdidísimo Os lo juro Ni siquiera sé dónde tengo que ir Pues esto huele Caca, ¿eh? Huele a caca Eh, hay unas escaleras Por ahí Ah, bueno Sinceramente Creo que ya no me falta nada ¿Pero a dónde tengo que ir, tío? Usa los controles Del Mather Zais No lo sé, tío Mather Zais Es que no sé dónde está Estoy perdido, tío ¿Cómo encuentro El Mather Zais este? Es que no lo sé, tío O sea, descubre cómo desactivar a Monty Pues... No lo sé, tío No lo sé Estoy perdidísimo, macho No me gustaría estar ahí Medio año Buscando algo Esto es para hacer una transición Os lo digo Sí, porque es que Esto huele a peligro No quiero estar 20 minutos Dando vueltas Os lo digo ya, ¿eh? No quiero Así que seguramente Voy a hacer una transición En cuanto se abra la puerta Del ascensor Vale, señores Os voy a mostrar Lo que encontré yo Fuera de grabación Y os voy a mostrar El camino, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir súper rápido Y seguramente en algún punto Me deje matar Creo que Llego antes Subiendo por las escaleras Porque este recorrido Lo hice yo Voy a encontrar Unos ascensores Creo que están En el otro lado Pero quiero que veáis La zona No, no es aquí Está detrás Está detrás Pero bueno Que le den Ah, que de ir a esos ascensores Uf, chaval Hostia, estaba acojonado, ¿eh? Os lo juro, tío Si me mataron a mí Me daba algo, tío Vale, el objetivo es Tomar estos ascensores ¿De acuerdo? Desde aquí llegaremos A planta baja Esto lo hice yo Fuera de grabación Pero Fue buscando Tesoros No me imaginaba Encontrar algo importante Así que bueno Si me matan Me dejaré matar Creo Porque me interesa Y vamos a venir Aquí Y desde aquí Vamos a ir hasta el final Vamos a utilizar a Freddy Para que se nos facilite esto Pero tenemos que volver A esta zona Y vamos a ir directamente Ya con Freddy Todo el rato En la zona A la que vamos a ir Encontré Unos cuatro o cinco regalos Pero bueno En el vídeo de las De los coleccionables Ya lo veréis Y aquí hay una zona Que es esta Del chiquipark este No se puede volver a entrar Por aquí Porque aparece sol Y te bloquea el camino Y la puerta principal tampoco Y aquí dentro Hay un regalo Pues hay un bug Que te permite volver a entrar Que también veréis En el vídeo de coleccionables ¿De acuerdo? Bueno Entonces tenemos que seguir este camino Y ahí está la guardería Ya tenemos desde hace un tiempo La llave de la guardería Así que vamos a entrar aquí Porque realmente esto No se indica en el juego Tío Y sin hacer esto No se puede avanzar Así que vamos a continuar Este camino Y este es el teatro Esto es la hostia Este lugar es increíble Se queda ese robot hablando ahí Y por lo visto Esta puerta Tiene un secreto Pero de eso ya hablaremos ¿Dónde vamos a seguir? Por aquí Y aquí lo ideal Es venir con Freddy Oye Se están cargando Muy tarde Las texturas Porque esto está lleno de Endoesqueletos Y aquí Justo aquí Nos darían En este regalo Nos darían esto Trofeos ¿no? Esta La llave de control Del Master Thais Hemos conseguido Hace un rato esto Y nos habrían dado Esto aquí ¿De acuerdo? Y yo al recoger Esto automáticamente Estas tres Salían en verde Así que ahora solo queda Esta Usando Usa los controles Del Master Thais Claro Si nosotros salimos De Freddy Cuando cogemos Esa llave Todos estos Endoesqueletos Se activan Ahora parece que no Curioso Curioso La verdad Pero se activan Por eso hay que venir Con Freddy Si no Salir de aquí Es jodido Yo conseguí salir Sin Freddy Porque fui corriendo Pero bueno Que lo sepáis Que se puede complicar Aquí no hay nada Y aquí tenemos Pizarras Que yo no se si serán Códigos secretos De algo Pero bueno Vale ya queda Poca batería Por suerte De esta zona Vamos a salir ya Y creo que voy a dejar Que me mate Freddy Voy a dejar Que me mate Freddy Porque llegaremos Antes Muriendo Por la partida Guardada que tengo Así que voy a dejar Que me mate Freddy Y punto En cualquier momento Llega el jumpscare ¿Eh? Avisados estáis Avisados estáis Vale Mátame Entonces Monty Golf Por suerte Por suerte estamos cerca Vale Vale Bien 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 Señores Entonces Ya una vez Salgamos del ascensor Tenemos que localizar Hostia Pepperoni Oh Tenemos que localizar El Motherfise Que yo sepa Dentro de Monty Golf No me he dejado nada Pero bueno Si me he dejado algo Algún día lo veréis Ya revisaré yo Aunque no creo que haya nada más Pero Nunca se sabe Se pegan tirones Dentro del ascensor Hombre Ya me cuesta menos hablar Que antes Pero Hostia Noto Un boquillo Vamos a dejarlo ahí La coño Vale Entonces Vamos a ir al segundo piso Creo Tenemos que localizar El Motherfise No sé exactamente Dónde está Pero Por aquí estará De hecho Creo que está En el tercer piso Así que Volvamos Vamos a subir Una más Tiene que estar Por arriba Creo que es ahí A ver que ocurre Señores Porque yo creo que Ya toca Ya toca avanzar De hecho Hemos avanzado Pero Claro Como esto estaba hecho Ahí está Bien Ahí está Motherfise Perfecto Podremos entrar Porque tenemos El ticket Y la llave Lo tenemos todo Antes de entrar Voy a revisar Si hay algo Por aquí No sé si habrá algo Pero por si acaso No De momento Uy No se ve nada Venga Venga chaval Aparta de mi camino Bien Chao Un placer Bueno pues Ya estamos dentro Que bien Se pegan Tironcillos Vale Estábamos En la primera planta En la segunda En la tercera Eso Un laberinto Esto huele Muy bien Antes de entrar Por aquí Vamos a ver Si hay algo Por ahí A ver si dejan De pegarse Tirones Madre mía Que paciencia Hay que tener De momento No veo Regalos No veo nada No hay nada Diría que no Hostia Roxanne Wolf Está por ahí Vale Tenemos dos puertas Esta mismo Aquí dentro Tiene que haber Regalos En algún lado Vale Un momento Vale Ahora os digo Una cosa Importante Además Padre A ver Cámaras En la zona Mientras Esta chica Está En el otro lado Vale Mientras Investigaba La zona Donde hemos conseguido Donde os he mostrado Donde conseguí la llave En el teatro Obtuvo un mensaje Que yo creo Que es una pista Para lo que viene ahora A ver si lo encuentro Era un mensaje Pequeñísimo Tío Pero cortísimo Pero yo creo Que era una pista Mira Este La respuesta Veis Instrucciones Del Mother's Eye Mueve El verde oscuro A la esquina Verde oscuro A la esquina De acuerdo Joder Vaya tirón Madre de Dios Vale A ver De hecho El laberinto A ver Yo creo que Si viéramos el mapa No debería tener Complicaciones Porque Claro Yo puedo hacer así Ah no Me indican aquí No me indican En el mapa Eso es un poco Trampa Juego Guarrete Vale A ver Esta es la otra Entrada Creo Aquí no hay nada Ah no No hay entrada Ni salida Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí no hay nada Vale Bueno Yo creo que Los laberintos No se me suelen dar mal Ahora hay que vigilar Vale Creo que por aquí No hemos estado Vale Damos la vuelta Así creo Vale Creo que Vamos bien A mi me suena Que he visto Hace un momento Una bolsa Donde podría haber Un mensaje Para leer Pero A lo mejor Ha sido mi imaginación Aquí no hay nada Nada No se que sitio Será este Es por donde Hemos entrado Es la otra Entrada ¿Verdad? Putos tirones Aquí dentro Soy gilipollas Perdona El verde oscuro Vale señores Estoy dentro del Mother Thice En la primera planta No perdón En la tercera planta Al lado del Restaurante del chip Y bueno Esto es Forma parte de la historia Así que no hay perdida En algún momento Hay que entrar aquí Y tenemos Esto A ver que pasa Seguridad Laboral ¿Dónde está todo el mundo? Leo era el único Que tenía una llave De control del laberinto Pero llevo meses Sin saber de él A lo mejor Ese robot tan rito Sabe dónde está la llave Se supone que Leo Debería entrenarlo Para accionar el laberinto Pero en lugar de eso Lo manipuló Para que hiciera trabajos En el teatro De la guardería Lo revisaré Después de la reunión De trabajo Esta noche Vale Voy a volver a buscar eso Mueve el verde Verde oscuro A la esquina Me voy a guardar Bueno, no Bueno, sí Por si acaso A ver si la vamos a liar A ver Con esta cagada Tío Esto es una auténtica cagada Aquí se han motivado demasiado Voy a intentar hacerlo Directamente ¿De acuerdo? Porque de verdad Que llevo rato ya Y es un coñazo Y es jodido Tío, es jodido Vale Se supone Hay que darle Al cuatro de abajo Dos veces Una Dos Subimos la palanca Si quieres Le vamos a dar Al uno de arriba Tres veces Uno Dos Tres Ahora Hay que darle Al cinco de arriba Una vez Bajamos la palanca Ahora hay que darle Al dos de abajo Una vez Subimos la palanca Y hay que darle Al cinco de arriba Una vez Se supone Que con esto Ya estará hecho Voy a ponerme La La cámara esta Se supone Que esta cámara Lo deja ciego A los enemigos Entonces Joder Vaya tirón Madre de Dios Al dejarlo ciego Pues Tenemos tiempo Para reaccionar Y el no Y se supone que así Sale ya Desbloqueado esto Es un poco jodido Tío Pero bueno Así se hace Derrota a Monty Y quítale Las garras Me interesa eso Me interesa Vale Aquí Cuidado Debería haber guardado Quizá la partida No me sigue ¿No? El pizzarraco Ese Joder A ver si dejan De pegarse Tirones Porque macho Esto es la hostia Vale Puedo guardar Pues voy a guardar Indudablemente Hay que guardar Señores Esa parte del laberinto Es Infernal Infernal Tío Coño Infernal ¿Qué tengo? ¿Que darle a...? ¿Ahí le he dado o no? Madre mía ¿Qué he hecho? Vale He de tener cuidado Porque si me tiro Cuando... Ah no, no Saltar No Hostia Que viene Monty Golf Bueno Golf No Montgomery Monty No sé por qué Digo Monty Golf Cómo mola esto Que haya escenitas así Es la hostia Ahí, ahí Rock and roll Amigo ¿Ahora qué hago? No me acabo de guardar Pero... No, que viene Que viene Que sabe dónde estoy Tío Pero... ¿Qué tengo que hacer? No sé, tío Misiones Derrota Monty Llena el cubo de agua ¿Qué cubo, tío? No puedo utilizar Ah, sí ¿Pero de qué? O sea, no Qué hijo de perra Era eso, ¿no? Que está detrás Cómo mola, eh Esto Estos minijuegos Me gustan ¿Y esto? No sé por dónde viene Tío Tía A ver, a ver, a ver No sé cuántas veces Habrá que disparar, eh No entiendo bien Qué hay que hacer aún No sé qué coño Hay que hacer Yo creo que esto Que está volando Sobre... O sea, repone Todo lo que vamos Disparando Creo Así que no me puedo Quedar sin Creo, eh ¿Pero cuántas veces Habrá que disparar? Ah, no No repone No, mierda Era eso ¿Es eso o no es eso, tío? No lo sé, tío ¿Cómo sé yo Si es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Es esto, sí Ahí está, vale, vale Él está ahí Pues yo voy a aprovechar Y me voy a quedar aquí No suena, tío Ya está No, tío Eh, me he quedado Sin... Sin esa, ¿no? Esta ya no tiene Ah, vale Sí repone Joder, tío Tu madre Ahí está, eh Vale, a ver No vamos mal Esa se ha destrozado No entiendo, tío No entiendo nada, tío Eh, esa se ha destrozado ¿Por qué? Porque algunas se destrozan Y otras no Pero no está ahí Hay que aprovechar Para irse a otro lado Señores, no entiendo Esto está complicado Pero yo lo que no entiendo es No ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? No sé, tío Desde ahí no le he dado Sí, hombre Ahí delante Claro ¡Qué casualidad! Señores No entiendo una mierda Os lo digo, eh Y lo peor es que desde aquí A ver si le puedo dar Me estoy cansando, tío Madre mía, macho Llena el cubo de agua Pero eso no es llenarlo de agua, ¿no? Otra vez Tío, ahora qué le pasa, nene Qué pesado Su puñetera madre, cabrón Está muy agresivo en mi juego Y esto no acaba, nene Me estoy cansando Ahora sabe dónde estoy siempre Míralo, qué cabrón Porque algunos se desconectan Y otros no Eso es lo que no entiendo Oye, está muy agresivo, tío ¿Por qué? A lo mejor es que lo estoy haciendo bien Y estoy cerca ya No sé si es esto, tío Menos mal ¡Su madre! ¡Corre, gilipollas! Joder, soy experto en cagarla, tío En el último momento Puto fuego, tío Qué casualidad Se me va a poner cerdo el fuego ahora Injusto, colega No, no, no saltes esto, tío ¡Uf! De locos Hay que derrotarlo, eh Como mola, tío Ha costado, eh Pero era eso, eh Lo estábamos haciendo bien ¡Hostia! Buah, chaval Bueno, pues tras derrotar a Monty Supongo que Podremos obtener Las garras de Monty Joder Vale Ya las tengo conseguidas, tío Qué delicia, de verdad Increíble esto, eh Qué impresionante Es decir, hemos derrotado a Monty Por lo tanto, Monty ya No nos puede perseguir, ¿no? ¿Hay algo detrás? No creo Pero hay que mirarlo Vale, no hay nada ¿Y ahora qué? ¿Por dónde hay que ir, tío? Ah, por aquí Increíble, eh Increíble Ya tenemos las garras de Monty, señores Estoy orgulloso A lo mejor Claro, a Monty La cámara no le hacía efecto Porque tiene gafas de sol Por lo tanto Bien Bien Vale, señores Ya estoy más tranquilo, tío Aquí se podía guardar Lo voy a dejar aquí Y vamos a mirar las misiones Dónde hay que ir Porque estoy perdido, tío Increíble, señores Estamos de nuevo en Monty Golf Pero ya no estamos en Gómery Por lo tanto, creo que ya no nos puede seguir nadie Mejora a Freddy en mantenimiento y piezas Ese es el siguiente objetivo, ¿de acuerdo? Y supongo que necesitaremos otro pase de fiesta Para desactivar a chicas Averiguaremos eso Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!